Hay algo de Hay algo de dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Contarte tantas canciones y ser parte de tu vida Música Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Contarte tantas canciones y ser parte de tu vida Música 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 Música